Trigo, pan, madera, carbón vegetal, hierro, acero, carbón mineral, coque, piel, cuero, arcilla, ladrillo, peces, pescado amado, reces, carne, dinero, alimento y energía son los 19 recursos que tenemos que gestionar para jugar lejable. Este video ha sido auspiciado por The Vida Américas. Hola a todos, bienvenidos a Animón Lúdico, el canal peronar Juegos de Mesa. El día de hoy vamos a hacer un rápido recorrido por Lejabre. Este juego ha sido diseñado por el alemán Uwe Rosenberg, el mismo creador de caverna, agrícola y el reciente Festín Parodín. En Lejabre encarnamos a navegantes que buscan desarrollarse en el segundo puerto más importante de Francia. Para esto deberán construir edificios, armar barcos y gestionar recursos durante toda la partida. Durante cada turno el puerto se va llenando de mercancías, las cuales pueden ser reclamadas por cualquier jugador. Asimismo, cada vez que se construye un edificio, este representa una nueva acción a la cual pueden acceder los diferentes jugadores. Definitivamente estamos hablando de un juego peso pesado, tiene una considerable curva de aprendizaje y combina la colocación de trabajadores con la gestión de recursos, siguiendo con la broma del inicio, de verdad son 19 recursos que hay que tener en cuenta. A pesar de esto, el juego es muy estimulante, te invita a pensar mucho, te invita a cambiar tu estrategia continuamente y esto le da mucha profundidad. Si quieres conocer un poco más del juego, acompáñame con el recorrido. Bueno, ya tenemos todo dispuesto para nuestra partida del jable de a dos jugadores. Como siempre le vamos a dar a dos jugadores, tenemos un tablero central compuesto por tres tableros más pequeños. Estos son estos tres y así se arman. Ahí, bueno, esto representa el puerto con los diferentes edificios donde están los almacenes, los suministros de los diferentes recursos. Aquí está la madera, la arcilla, cada uno de cada edificio se ponen los recursos. Bueno, aquí se ponen los recursos que van a ir poniéndose en la parte de la oferta, que es esta zona de aquí abajo. Pero también se puede poner acá a un costado una cajita porque es mucho más cómodo. Las fichas son tan pequeñas que se comienzan a caer y se desmoronan a todo. Pero aquí lo he puesto porque así lo pide el juego, así lo explica, ¿no? Bueno, cada jugador recibe además una guía de juego, que por un lado tiene la despensa y por el otro lado tiene la ayuda de juego, un trabajador, un carbón y cinco monedas. Y además a un jugador se le da la ficha de jugador inicial. También se ponen tres edificios que pertenecen al municipio, que ya están construidos inicialmente y con los cuales se pueden hacer algunas acciones. También se tiene un espacio donde se ponen los edificios especiales. Estos irán saliendo conforme vayan pasando las rondas. Y además tenemos un espacio donde se ponen los edificios, los proyectos municipales. Estos son los proyectos que se van a poder construir conforme cada uno vaya visitando una de las constructoras y pueda utilizar la acción de construir. Pero solo se pueden construir los que aparecen en la parte superior de cada uno de los grupos. Y conforme vayan construyéndose estos edificios, se va a poder ir viendo, poniéndose a la vista los siguientes edificios que aparecen más abajo. Además, lo que sí se puede ver de todos los demás edificios es el coste de construcción y la cantidad de dinero que te significa al final de la partida, que el dinero finalmente son los puntos de victoria. Además hay otro mazo aquí donde se tienen las rondas, este mazo donde se ponen las rondas. Y a la vuelta cada tarjeta tiene un barco. Ahora les explico cómo funciona esto. Y finalmente tenemos estas fichas redondas de acá, que son las fichas de suministro, que inicialmente están todas boca abajo y se van a ir volteando conforme vayan avanzando los turnos que tiene cada ronda. Y después de que se han volteado, se quedan permanentemente boca arriba y en la misma posición, indicando cómo se van a ir abasteciendo cada una de las ofertas que aparecen aquí. Entonces eso es todo. Bueno, cada jugador recibe un barquito también para marcar las rondas y esta ficha que hemos dado. Y esa sería rápidamente la disposición. Además, los discos que están en la parte superior, esos discos tienen un símbolo de una ollita que representa la cantidad de mojos de comida que produce cada uno de los jugadores una vez que han comprado los barcos. Entonces esto nos ayuda justamente como un recordatorio una vez que he comprado un barco, un poco una de esas fichas para saber cuánto estoy produciendo. Y además acá tenemos unas cartas de préstamo que van a ir acogiendo un jugador conforme se vaya pidiendo dinero si es que le falta dinero para quitar a sus personas. Bueno, y esa es la disposición general de la partida. Ahora sí les voy a explicar cómo funciona esto. Bueno, primero, como lo comentaba al comienzo, hay ocho recursos que están representados por estas diferentes finchitas de aquí. Estos ocho recursos tienen dos caras. Una cara normal, es la cara donde aparece el recurso sin procesar, como en este caso, por ejemplo, la res. Y también tiene una segunda cara donde está ya el producto procesado, que en este caso es la carne. No sé si se va a enfocar bien. Entonces cada recurso tiene siempre estas dos caras. Una cara inicial, que es el producto sin procesar, el producto, algo así como la materia prima, y la segunda parte es el producto procesado, el otro lado. ¿Cómo se procesan los productos? Bueno, hay que ir a cada uno de los edificios y lograr procesarlos. Pero inicialmente todos los recursos que vayamos tomando siempre van a ser estos recursos básicos. Además de los ocho recursos básicos, más los ocho procesados, o sea, son 16 recursos, también tenemos el dinero, que es otro recurso, y las personas. Y además hay un recurso adicional que está relacionado, que es, por ejemplo, la energía, que es el simbolito del foquito de acá, que también de alguna forma lo vas a tener que gestionar. La madera te produce energía, porque supone que la quemas y la combustión te genera energía. Y además cuando procesas la madera, se convierte en carbón vegetal, y te produce un poco más de energía. No sé si vas a ver acá, que acá produce tres valores de energía, y acá produce, cuando está como madera, produce una energía. Lo mismo el carbón vegetal. Originalmente el carbón vegetal te produce tres de energía, y cuando está procesado te produce diez de energía. Entonces hay un recurso más que hay que considerar, que es la energía. Y otro recurso también, que hay que considerar, que es parte de los recursos, por ejemplo, la res. Cuando esto se procesa, es solamente la res, pero cuando yo la proceso, se convierte en carne, y la carne me produce tres de comida. porque esta comida me sirve al final de cada ronda, cuando yo tengo que pagar la alimentación, hay una fase de alimentación al igual que la agrícola, en que tengo que pagar la comida. Entonces esta carne, es la que voy a utilizar para pagar. Lo mismo con el pescado. El pescado, si en, originalmente vale una comida, y cuando lo proceso en ahumados, me vale dos comidas. Y también solo el recurso, como les decía, la comida. Por eso hoy quería aclarar, que además de los dieciséis recursos, hay relacionados recursos de energía, y comida, y bueno, y demás, el dinero. O sea, la cantidad de recursos que hay que manejar, son bastantes, son bastantes, hay que estar pendiente de todos esos recursos. Eso es lo interesante del juego, y lo que más me gusta. A ver, ¿cómo va la partida? En el turno, se hace lo siguiente. Lo primero, el primer jugador, en este caso el color rojo, lo primero que tenga que hacer, es desplazar, su barquito, hasta esta, ficha de suministro. Si es la primera ronda, se voltea la ficha de suministro, y se muestra, la información que hay aquí. Acá dice, que se debe poner una madera y una moneda, una madera y una moneda, en las ofertas. Entonces lo que se hace, yo me he puesto aquí, cojo una madera, y la pongo aquí en la oferta, y una moneda, y la pongo aquí en la oferta de francos. ¿Qué es lo segundo que puedo hacer? Bueno, después de que he hecho mi, mi fase de suministro, lo que hago es la acción principal. ¿Cómo funciona la acción principal? Puedo hacer dos cosas, o bien coger la mercadería, de cualquiera de las, de las zonas de oferta que hay aquí, y voy llenándome de más mercadería, porque es un noticito para procesar, o bien podría ir a, a ejecutar una de las, de las acciones, irme a un edificio, mover mi ficha a otro edificio, y realizar la acción correspondiente. Eso es lo que les decía, yo puedo utilizar las acciones, de cualquiera de los edificios, que están construidos aquí, este es el municipio, y además, cada jugador va a comenzar a construir edificios, aquí lo voy a ir poniendo, entonces yo puedo utilizar esta ficha, y ponerla, en algunos edificios, para hacer esa acción. Pero vamos a ir por partes. Voy a coger, voy a empezar yo, este momento que va a mi turno, voy a empezar cogiendo mercadería. ¿Qué es lo que voy a coger? Voy a coger, estas dos maderas, y esa ha sido mi acción. Y listo, ahí termina mi acción. Con coger dos maderas, y listo mi acción. Le toca al siguiente jugador, hace lo mismo, viene aquí, esto se tiene que hacer de todas maneras, vamos a hacer un rondo, y voltea esta ficha de, de suministro, y muestra aquí lo que tiene que hacer, acá aquí dice que hay que poner, una madera, y una vaca, en, la zona de las ofertas. Una verdad, está enfocado. una madera y una, y una vaca. Entonces lo que agarro, una madera y una res, cojo, una madera nuevamente, pero ya no quedan maderas, y una res. Y la res la ponemos por aquí. Listo, le tocaría nuevamente, ah bueno, le toca ahora la acción. Ya hizo la fase de suministro, y ahora le tocaría la acción. La segunda cosa que puede hacer es la acción. Bueno, él también va a coger mercadería, porque ahorita no puede, no puede comprar nada. Así que, va a coger, la vaca. Agarra y coge la vaca. Listo, ya tiene una vaca. Ahora le toca nuevamente, al jugador rojo. Como ven, la fase es súper simple, lo que hay que hacer son dos cosas. Nos viene acá, jugador rojo, y ahora aquí dice, que hay que poner, un hierro, y una moneda. Cojo un hierro, una moneda, y así voy avanzando. Y le toca al jugador rojo. El jugador rojo coge una arcilla. Y esa ha sido su acción, le tocará nuevamente al jugador crema. El jugador crema viene acá, voltea el suministro, y que sale acá, acá hay que poner, un pescado, y una arcilla. Entonces vengo por aquí, por puesto aquí, cojo, un pescado, perdón, el pescado viene aquí, un pescado, y una arcilla. Listo. Y... le toca al jugador, crema, el jugador crema lo que va a hacer, él va a coger ahora, con la madera, y todavía no puede construir nada. Va a coger el pescado. ¿Por qué? Porque el pescado le va a servir para poder alimentar más adelante, en la fase de alimentación. Listo, acá va a coger las tres fichas de pescado. Le vuelve a tocar al jugador rojo, voltea esta ficha, y acá, dice que hay que poner, madera, pescado, y además, pagar intereses. ¿Qué significa esto? Hay que poner estas dos fichas, una cada una en las zonas de suministro, pero además, en esta ronda, en este turno, perdón, se pagan los intereses. Si es que alguien tiene un préstamo, tiene que pagar los intereses, que indica el préstamo. Ok, le toca el rojo, que había que poner, perdón, madera, y pescado. Entonces, cogemos madera, cogemos pescado, y ya está. Y ahora le toca el rojo. Ya no va a recoger mercadería, sino va a ser la segunda opción que puede hacer, que es, o bien, coger mercadería, o bien, poner su ficha a otro edificio, y realizar la acción. Entonces, lo que va a ser esto, hay tres edificios ahorita disponibles para utilizarlos. La constructora, hay dos constructoras y una inmobiliaria. La constructora construye un edificio, con este puedes construir otro edificio, y la inmobiliaria construye hasta dos edificios. ¿Cómo funcionan las acciones? Primero, bueno, yo me voy a poner acá, y utilizar la acción. ¿Qué dice aquí esta acción? ¿Y cómo funciona un edificio? Primero, para poder poner mi ficha en un edificio, antes de ponerla, tiene que estar vacío el edificio. No puede haber ninguna otra ficha aquí. No puede utilizar una ficha, una tarjeta de edificio, si es que hay un edificio, hay una ficha acá puesta encima, perdón. O sea, si es que el blanco estaba por aquí, yo no puedo utilizar este edificio. Lo segundo, la segunda regla, es que si en mi turno, yo estoy ya en este edificio, y me toca nuevamente, y quiero usar este edificio, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo, coger la acción de un edificio, que ya he estado previamente, en el tendría que moverme a otro edificio, y utilizar la acción de ese edificio. Yo no puedo hacer dos turnos seguidos, la acción en un edificio. Si estoy aquí ya, y me toca nuevamente, y quiero usar este edificio, no puedo hacerlo. Tengo que elegir otro edificio para usar la acción. Y lo tercero, es que cada vez que yo ponga a mi, mi trabajador en un edificio, tengo que pagar algún recurso, si es que tiene un costo. Y este costo aparece, en la parte superior derecha. Acostado a este número, que es el código de la tarjeta, aparece un recurso, como en la constructora de aquí. La constructora dice, que tengo que pagar una comida. En este caso, como el edificio, es del municipio, la comida la pagó a la reserva. Simplemente lo que haría, escogería, algún recurso que tenga, que valga comida, pero en el caso del color crema, podría pagar con un pescado, y podría utilizar esto. Pero yo no tengo recursos que pagar, pero en este edificio que he elegido, no hay que pagar nada. Es gratuito. Por eso es que está en los edificios básicos. Entonces, viene el color rojo aquí, se pone, y utiliza la acción. Ya me puse, no tengo que pagar nada, y utilizo la acción. Ah, un punto adicional, si el edificio, perteneciera a un jugador, por ejemplo, perteneciera al blanco, yo al ponerme sobre ese edificio, la comida se la pagó al jugador. La ficha de pescado, si es que la tuviera, la ficha de carne, se la daría al jugador. Al jugador blanco. Bueno, me pongo en este edificio. ¿Cómo funciona la acción? Dice, construye un edificio. Entonces, al yo poner mi disco, puedo hacer esta acción, que es construir un edificio. Pero ahora, ¿cómo lo construyo? Dice el edificio, elígelo, de los edificios situados, en la parte superior, de los proyectos municipales. Hay tres edificios, esta es la zona de proyectos municipales, y hay tres edificios disponibles. ¿Cuál construyo yo? Bueno, primero tengo que ver, cuánto me cuesta construirlo. Y esta información está aquí. Por ejemplo, vamos a construir este. El edificio, que voy a construir, se llama la fábrica de ahumados. ¿Cuánto me cuesta construirlo? Esto se indica, en la parte superior izquierda. Me cuesta dos troncos de madera, dos maderas, y una arcilla. Y entonces, cuando yo construyo, primero obviamente pago mis dos maderas, y esto va a la reserva general, que es aquí, al almacén, y mi arcilla, y lo pongo en el almacén. Y este edificio ya es mío. Ya construí el edificio, ya lo puse acá. Este edificio, ¿qué información hay? Este era el dato, cómo lo construí. Esto es lo que tiene que para un jugador, si lo quiere utilizar. Y además, este es el costo que me va a dar, el valor que me va a dar al final del juego, seis monedas, o seis puntos de victoria, que es lo que se va acumulando, para ganar el juego. Cómo se construye, lo que me pagan, y el valor de monedas. Y además, aquí está la acción, que hace este edificio. Y esto es lo que enriquece el juego, lo más divertido, porque te vas a comenzar a llenar de tarjetas, que tienen diferentes acciones y diferentes funciones. Entonces, las posibilidades para ganar y los caminos para ganar el juego son tremendos. Hay diferentes acciones, en este caso, es una fábrica de ahumados que hace que el pescado lo convierte en ahumados y además me hace ganar dinero. Pero esto lo voy a explicar con otra acción, para seguir avanzando. Bueno, ya construí, eso fue mi acción. Ya apagué, le toca al jugador, blanco, crema nuevamente, y viene acá, se posiciona, acá dice que hay que construir, que hay que poner madera y arcilla en la, en las ofertas. Entonces, coge madera, coge madera, un poco más de arcilla y le toca al jugador blanco. El jugador blanco va a ir a hacer una acción, pero ya no la va a hacer en estos edificios del municipio, la va a hacer en el edificio que yo acabo de construir. Este edificio es la fábrica de ahumados. Él se pone aquí y como decía la, la tarjeta, tiene que pagarle al dueño del, del edificio, dos comidas o una moneda. Bueno, entonces la garra decide pagarme una moneda. Entonces, me ha arruinado, he vuelto, cuatro monedas, ¿qué visto? Me ha pagado una moneda, esta moneda, tiene que darle cinco pesos a moneda, se la paga el jugador rojo, y puedo utilizar la acción. ¿Qué dice la acción? Para utilizar esta acción, lo primero hay que pagar una energía en total y además, por cada pescado que yo ponga, lo convierto en ahumado y esto lo puedo hacer hasta seis veces, por eso es 6x acá y recibo media moneda por cada una de estas acciones que haga. Entonces, el jugador lo que va a hacer es, paga energía, pero solo tiene una ficha de tres y aquí está una de las reglas. En, en este juego no hay vuelto de ninguna forma, es decir, salvo con el dinero. Si yo pago tres energías y aquí me pedían una energía, yo no le tengo que por qué dar vuelto de dos energías, el jugador rojo no le tiene que dar vuelto de dos energías, simplemente el jugador crema va a pagar las tres energías, se las paga al banco, ojo, las acciones se las paga al banco, esas acciones ya no se las paga al jugador, solo paga al jugador rojo el costo de utilizar el edificio, pero esto ya se tiene que pagar al banco, a la reserva general. Entonces, esa energía se paga, pero como él no tiene para pagar con una sola energía, paga las tres de frente y esto se va a la reserva general e inmediatamente procesa sus pescados, el va a procesar dos fichas de pescados, agarra, obviamente las está entregando acá al edificio e inmediatamente las convierte en ahumados y ahora estas fichas volteadas vuelven a su almacén aquí, ahora tiene dos ahumados y un pescado porque se quedó con uno, pero además recibía media moneda por cada uno de los de los ahumados que hacía. Mira, hagamos esta tercera también para ejemplificar lo del vuelto, siempre es en prejuicio del jugador. Repito, el jugador ya no va a procesar los dos pescados sino va a procesar los tres pescados completamente, entonces este tercero también lo ha convertido ahorita en ahumados. Entonces, esto lo hizo tres veces, se puede hacer hasta seis veces, al hacerlo tres veces debería recibir moneda y media, sus tres pescados los convertieron en tres ahumados, en tres ahumados y ahora son este, y tiene que recibir tres medias monedas, o sea, una y media monedas. Siempre, cualquiera de estos cambios son en prejuicio del jugador. Como hace un rato él tuvo que pagar de más energía porque no le dan vuelto, lo mismo, acá tampoco le pueden dar media moneda, así que el jugador va a recibir solo una moneda, siempre se rondea en prejuicio del jugador, así que solo recibiría en vez de moneda y media, recibiría una moneda. Y así se utilizó este edificio, el color rojo, el color crema se queda aquí porque yo utilizo este edificio. Viene la última ronda, el último turno y hay que poner en este caso trigo y pescado, se pone trigo, cereal y pescado nuevamente y le tocaría al color rojo. El color rojo lo que decide es coger dos maderas y en ese momento termina la ronda. Fueron siete turnos y ya terminó la ronda. ¿Qué es lo que se hace al finalizar la ronda? Bueno, lo primero viene la cosecha. Aquí dice, se agarra una carta de ronda e indica primero la cosecha. El que tenga un trigo recibirá otro trigo. Nadie tiene trigo, así que no recibe ningún trigo. Y el que tenga dos reses recibirá una res más. Nadie recibe una res. Después, ¿qué viene? Viene la fase de alimentación. Como esta es una partida de dos jugadores, todos tienen que pagar tres comidas. Aquí dice que en la primera ronda todos pagan tres comidas. Este jugador no tiene comidas, pero siempre, siempre, siempre se va a poder cambiar monedas por comida. Si alguien tiene que pagar comida y no tiene comida puede pagarlo con monedas, pero no lo puede ser al revés. La comida no la puedes cambiar por monedas. Entonces, en este caso, al jugador rojo le toca pagar tres comidas, lo va a hacer con monedas, paga tres monedas y recibe devuelto dos. Lo mismo al jugador. Este jugador sí tiene comida. Tiene incluso acá, ahora sus pescados valen dos porque los ha ahumado. Entonces, paga dos comidas aquí más una moneda serían sus tres comidas y todo va a la reserva. Después de la cosecha y la fase de alimentación, ahora viene la construcción. En este caso no hay construcción, acá vendría un símbolo a la derecha donde diría si se construye un edificio, el municipio es el que está construyendo automáticamente. En este caso no se construye ningún edificio nuevo. Y finalmente termina la ronda y se tiene que dar inicio a la siguiente ronda. ¿Qué es lo que se hace? Esta tarjeta se voltea y está acá al reverso el símbolo de un barco, la figura de un barco. Esta tarjeta es un barco que está saliendo en este momento y está viniendo acá al puerto y es uno de los barcos que va a estar disponible para ser construido o comprado. Pero para construir un barco, así como para construir un edificio necesitamos la inmobiliaria, para construir un barco necesitamos el astillero que es esta tarjeta que está acá. Ahora la vamos a construir. Entonces este barco simplemente ya está disponible y al igual que los edificios estos barcos tienen un costo de construcción. Primero tengo que ir al astillero y después construirlo pagando 5 maderas y 3 energías. Y además los barcos lo bueno es que te comienzas a producir comida. Cuando yo tengo este barco construido como estamos haciendo una partida de 2 jugadores este barco me comienza a producir 4 comidas. Aquí según esta tarjeta se puede ver este barco con 2 jugadores me va a comenzar a producir 4 comidas. Y así los barcos conforme yo lo vaya construyendo me voy a ir llenando de más comida porque en las cosechas conforme van avanzando las rondas si ustedes ven acá en la quinta ronda tenemos que pagar 9 comidas. Entonces eso va a ir a aumentar. Entonces este barco ya está disponible para la construcción. Listo. Todos vuelven acá a la parte inicial y ya no se vuelven a voltear estas fichas y acá aparte en la siguiente ronda te indica quién sería el jugador que empieza. Acá dice el número 2 el número 2 es el jugador que empieza entonces si este era el jugador inicial el segundo jugador es el color blanco y empieza el color blanco y de nuevo seguimos con la misma lógica. Viene el jugador pone su ficha aquí y comienza a llenar las ofertas una por una las ofertas y de ahí puede decidir o coger la mercadería o ir a un edificio a tomar una acción. ¿Qué otras acciones se pueden realizar? Bueno, además de de coger la mercadería o ir a un edificio para construir para construir un o para utilizar la acción del edificio se pueden hacer unas acciones opcionales que es comprar vender o devolver un préstamo. ¿Cómo funciona esto de comprar? Bueno, todos los edificios tienen un valor este valor que aparece acá 8 es el valor que te que te va a dar al final de la partida como costo pero también es el precio que uno quiere pagar si quiere comprar este edificio por ejemplo si yo tuviera si el rojo tuviera 8 monedas y en su turno después de haber jugado y esta es una una acción opcional que la puede hacer cuantas veces desee en su turno durante su turno una vez que haya realizado o antes de realizar esto puede hacer estas acciones opcionales entonces el jugador imaginemos el rojo de su turno el blanco perdón de su turno acaba de jugar esto coger silla coge esta arcilla y además en su turno quiere hacer una acción una acción opcional entonces decide comprar a la constructora la constructora cuesta 4 entonces agarra porque son 4 monedas que le quedan y ahora él es el dueño de la constructora para que le convendría bueno la constructora no le va a generar ningún ingreso porque no hay que pagar nada por entrar en ella pero le va a dar 4 puntos de victoria al final del juego la idea sería por ejemplo ir comprando acciones ir comprando edificios que le cuesten a los demás jugadores ingresar para que yo comenzara a recibir beneficios además si he construido un edificio si he comprado un edificio que tenía una ficha encima lo que se hace es que la ficha se descarta la ficha vuelve a la mano del jugador inicial del jugador que fue descartado y este edificio viene a ser propiedad del que lo compró lo segundo que se puede hacer es vender los edificios por ejemplo en el caso del color rojo esto está por aquí perdón y esto es aquí el color rojo tenía este edificio en su turno lo que puede hacer es deshacerse el edificio para conseguir dinero uno lo puede vender y lo vende siempre a la mitad del precio que dice la tarjeta esta fabrica de humanos cuesta 3 si la quiero vender la vendo perdón cuesta 6 si la quiero vender la voy a vender a 3 y recibo inmediatamente 3 monedas este edificio mensaje este edificio y así podría de repente cubrir la alimentación que tengo que hacer de las personas y como eso lo haría y otra cosa que puedo que puedo realizar es devolver un préstamo cuando me falta dinero tenemos que tener que alimentar a las personas si me pueden alimentar yo tengo que buscar un préstamo cojo esta de préstamo y me da inmediatamente 4 francos cada vez que me falta dinero yo puedo conseguir un préstamo solo lo puedo puedo coger un préstamo porque estoy pagando comida y no tengo el dinero para cubrir esa comida no puedo coger un préstamo porque me falta dinero para comprar algo solo me cojo el préstamo cuando no he podido pagar la comida y esto inmediatamente que tengo el préstamo lo tengo aquí y recibo 4 francos esto lo puedo pagar en cualquier momento pagando 5 francos 5 francos en cualquier momento acá dice que una de mis acciones opcionales sería yo quiero devolver ese préstamo pago 5 francos a la reserva y devolverlo el préstamo cuando yo tengo un préstamo cada vez que sale esta palabra de intereses tengo que pagar lo que dice acá acá dice un franco de intereses cada vez que sale esta palabra de intereses cada vez que yo construyo un barco situación ahora con el astillero se construyen los barcos el astillo tiene que ser construido aquí o alguno de los jugadores también lo puede haber construido y si yo pongo mi ficha puedo construir un barco ¿cómo funciona? para construir el barco bueno pones tu ficha aquí y pagas el coste de construcción de un barco por una única vez en este caso el barco de aquí ya ha salido para construirlo tengo que pagar cinco maderas y además tres de energía yo he puesto mi ficha en el astillero además tengo que pagar el coste de esto de esto para construirlo y finalmente me pongo el barco aquí me lo pongo acá al lado ya me pertenece el barco y además inmediatamente cojo la cantidad de fichas que me da las fichas de comida que me da este barco para poder tener una indicación de cuánta comida me está produciendo este barco en el caso de dos jugadores produce cuatro comidas cojo una de estas fichas estas fichas tienen dos lados acá dice tres y acá dice cuatro y lo pongo aquí para indicar cuánto de comida estoy produciendo y así finalmente cuando llegue a la siguiente fase de alimentación yo ya sé que acá me producen cuatro comidas y si tengo que pagar cinco o seis simplemente pago la diferencia esto es como tener un pago de la comida lo que me está produciendo para alimentar y la diferencia a lo que me falta simplemente lo voy cogiendo acá y así bueno así prácticamente funcionan las partidas no hay más reglas que ir avanzando para marcar tus turnos y obviamente llenar la mercadería en cada una de las ofertas pero lo que le enriquece acá el juego son las diferentes acciones conforme se van construyendo los edificios y así es a grandes rasgos los turnos en el juego se va avanzando aquí en las fichas de suministro lo que indica la ficha se pone en la zona de ofertas y puedes hacer o coger la oferta o imponer de ficha alguna de las acciones de los edificios pero como digo lo que enriquece el juego son las diferentes acciones que comienzan a aparecer cada edificio es una acción específica además conforme van avanzando las rondas y eso es algo que les falta explicar en esta ronda por ejemplo después de hacer la cosecha y después de hacer la alimentación que todos tienen que pagar cuatro comillas acá hay un símbolo que aparece un edificio ¿qué es lo que sucede? esta carta de edificio significa que inmediatamente se construye un edificio de los proyectos municipales el proyecto que tenga el menor valor en su carta acá superior en este caso es el 1 que es el mercado se construye automáticamente y pasa a ser parte del municipio estas son las zonas del municipio y cualquier persona que quiere utilizarlo viene aquí paga los costes y los costes se van a ir a la reserva general y así es cuando indica este símbolo aquí ¿qué pasa más adelante? esta es la información para los jugadores después de la cosecha y después de la alimentación hay una fase de construcción y aquí sale una tarjeta pero con un símbolo diferente si acá ven acá hay una tarjeta sin el símbolo de esa ancla y acá hay una tarjeta con esta ancla ¿qué significa este símbolo? bueno significa que en vez de construirse un edificio de los proyectos municipales para el municipio se coge un edificio de acá de los edificios especiales que están boca abajo estos edificios tienen acciones un poco más complejas y más beneficiosas también por ejemplo este sería el asador un restaurante un asador entonces lo que está haciendo esta tarjeta diría que se construye el asador se coge la primera carta de la parte superior y viene aquí a ser parte del proyecto municipal de parte del municipio y ya tenemos un asador ¿qué hace este asador? bueno cuesta una comida entrar a utilizarlo pero aquí puedes cambiar carne y carbón vegetal hasta cuatro veces para ganar seis monedas y recuerden que el dinero este valor de aquí y además el dinero que vas consiguiendo es el que te ayuda a ganar la partida entonces esta tarjeta es muy útil ahora ya tienes un edificio acá que es el asador donde puedes llevar tú tu mercadería lo que vienes trayendo con tus barcos lo que vienes cogiendo y comerciarlo aquí pones carne pones energía o madera carbón vegetal y inmediatamente recibes seis monedas y este edificio se puede utilizar en un turno hasta cuatro veces es decir yo pongo mi ficha y lo puedo utilizar pagando cuatro carnes y cuatro carbón este edificio al igual que cualquier otro edificio cualquier jugador lo puede comprar simplemente paga el precio que dice aquí y lo adquiere su costado todo termina bueno cuando se acaban todas las rondas en este caso son veinte rondas acá es que donde se va descubriendo la ronda van saliendo los diferentes barcos acá hay barcos de madera que producen las cuatro comidas pero conforme van avanzando las rondas comienzan a aparecer mejores barcos acá hay barcos de madera barco de madera y barco de hierro comienza a aparecer un barco de hierro este barco de hierro ya se pone aquí en esta zona de aquí y comienza a costar un poco más hay que pagar tres energías y un acero y además te produce más comida te produce cinco comidas este barco así hasta llegar a la última ronda en que aparecen los trasatlánticos en la última ronda cuando se termina la última ronda se hace bueno en este caso no hay cosecha hay rondas en las que no hay cosecha los jugadores van a tener que pagar 20 comidas y se voltea el trasatlántico terminada la última ronda todos tienen una acción adicional pueden un turno adicional con su acción más opción especial pero todos tienen un turno adicional la única diferencia del turno final después de que ha salido el trasatlántico la última carta de ronda es de que se pueden poner las fichas cuando está incluso el edificio ocupado en la última ronda al finalizar el juego si este sitio si este edificio está ocupado yo puedo venir con mi ficha y también ponerlo ahí a un costado se realiza una última ronda y finalmente se puntúa se puntúan cada uno de los jugadores ¿cómo se puntúa? se puntúan el valor de todas las de todos los edificios el valor del dinero que tenga cada edificio en este caso está indicado acá a la izquierda con el símbolo de una moneda los barcos también tienen un valor que también se tiene que sumar el valor de cada uno de los barcos se suman y además el valor del dinero el valor del dinero se suman todas las monedas que tienes y con eso se ve el jugador que tiene más dinero y ese es el jugador que gana la partida bueno eso fue a grandes rasgos la explicación del jabre y bueno ya saben si tienen algún comentario pónganlo aquí abajo por favor no olviden dar me gusta al video y compartirlo muchas gracias chao y amigos eso fue todo no olviden suscribirse al canal dar me gusta y compartirlo en las redes sociales gracias por verme y chao y chao